Música Hola, hoy les voy a traer la review de la película Wonder Woman Bloodline Es la nueva película de estreno de DC Animación Y es maravillosa, la película a mi me encantó Es una muy buena película Es una tradición en mi canal Que siempre cuando se estrena una película de animación del Universo DC La traigo al canal y le hago la review Es una obligación que tengo siempre cuando se estrena una película Empezando las valoraciones de la película Déjenme decirles que a mi me encantó esta película Tanto en la calidad de la animación que la calidad de la animación es buenísima Tanto en el diseño personaje, tanto en el diseño artístico como en la parte de la acción La animación cumple de una manera muy buena Es una muy buena animación, la animación a mi me encantó Es maravillosa Las escenas de batalla, las escenas de pelea son muy buenas las animaciones, muy buenas, buenísimas Me encantó la animación, es uno de los puntos altos de esta película, muy buenas La calidad de la animación, la calidad de los frames, la calidad de los dibujos está muy bien Estamos hablando de una película que está muy bien Otra cosa que me gustó es la acción Es una película que siempre te mantiene entretenido Siempre te mantiene entretenido Hay parte para desarrollar la historia y desarrollar los personajes Pero también las partes de acción están muy bien A mi me encantó las partes de acción Las partes de acción son maravillosas Y creo yo que realmente estamos en presencia de una película que tiene una secuencia de acción muy buena Las secuencias de batalla también son muy buenas A mi me encantaron las secuencias de batalla, están muy bien Las secuencias de pelea también están muy bien Y los efectos de animación y la animación cuando están en las peleas y en las batallas están muy bien Estamos hablando de un muy buen producto de esa animación en cuanto a su animación Otra cosa que me gustó es la fotografía La fotografía de la película está muy bien Me encantó, la fotografía es maravillosa Está muy bien, está muy bien utilizada Otra cosa que me gustó es la iluminación Y la iluminación está muy bien El CGI también está muy bien Porque hay CGI insertado dentro de la animación Y está muy bien En algunas películas le juegan en contra Pero en esta no, en esta está bien inserto y me gustó mucho Otra cosa que me gustó mucho es el guión El guión es buenísimo ¿Por qué? Porque es un guión que te mantiene entretenido Tiene buenos diálogos Y tiene buen desarrollo de personajes Se toma su tiempo para desarrollar los personajes Para desarrollar la historia Para desarrollar los misterios Este es una película que tiene muchos misterios Y que se van desarrollando a través de la película Tiene sorpresas Es un guión que te sorprende Los diálogos son buenos El desarrollo de personajes es bueno A mí me gustó que cada personaje tiene su desarrollo Su momento Y me gustó mucho la evolución de los personajes Es un muy buen guión A mí el guión es uno de los puntos altos de esta película Me gustó mucho El guión es un guión por capas Es un guión que tiene sorpresas Es un guión que te sorprende Es un guión que desarrolla bien la historia Desarrolla bien los personajes Se toma su tiempo para desarrollar el misterio Y a mí el guión El guión de esta película lo encontré buenísimo Otra cosa que me gustó mucho Es la historia La historia es perfecta, es maravillosa Si bien en esta película Se tomaron la libertad para hacer una nueva reinvención A Wonder Woman Se nota como un reinicio a su historia Es como que en esta película Empezaron de cero con Wonder Woman Y es una nueva franquicia que se crea Con esta película Se tomaron muchas libertades Y con respecto a la historia original de los cómics Pero Y con respecto a lo que ya lo tenían Lo que uno tiene preconcebido de la historia de Wonder Woman Pero aún así Aún con las libertades Y aún con este nuevo reinicio que hicieron A Wonder Woman como personaje A mí me gustó Creo que la historia es una muy buena historia Y me encantó Es una historia que tiene muchas sorpresas Y creo que no vale la pena que yo les desvele los secretos Esto es una review sin spoiler Y creo que ustedes tienen que ir y ver esta película Es buenísima A mí me encantó En esta película Suceden acontecimientos Que después se explican en una escena post crédito Así que tienen que quedarse A esa escena post crédito Para ver la sorpresa Porque al final hay una sorpresa muy buena Que nos deja Que nos enseña Que este es un reinicio Este es una nueva franquicia que se crea Y creo que realmente de ahora en adelante Vamos a ver nuevas películas De esta nueva franquicia Es como una serie Pero en películas Y creo que este es el primer capítulo De esa serie Y yo espero con ansias Que sigan desarrollando Esta historia de Wonder Woman Porque la Wonder Woman De esta historia es maravillosa Tiene múltiples capas Me gustó mucho ella Cómo actúa Cómo desarrolla el personaje Su personalidad Su La manera De actuar de la mina Es buenísima A mí me encantó Si bien esta película Puede molestarle a algunos Porque es mucho Gear power Pero creo que Está En esta película A mí no me molestó La La película es buenísima El guión es buenísimo La calidad de la animación Es buenísima Nada porque chicos Esto es lo que le quería decir Una película muy buena Muy recomendable DC animación Está haciendo muy bien las cosas En cuanto a la animación DC está maravilloso Creo que DC Hay nuevos rumbos Vi el trailer de la película Vi el trailer de la película Y me sorprendió Lo bien que se ve Lo bien que se ve Esa película Se ve muy bien Se viene un nuevo Batman El Joker La está rompiendo Shazam fue muy buena Aquaman está buenísimo Así que Así que Nada pues chicos De sexta mejor que nunca Esperar que siga así Es maravilloso Todo lo que se viene Y realmente yo Espero con ansia La nueva película De Patty Jenkins Y Wonder Woman Y nada pues chicos De sexta mejor que nunca Me gustó La película De Wonder Woman Y la nueva review Que les voy a traer Es la muerte de Superman Que ya salió una versión Con toda la película Completa Dura más de dos horas Casi tres horas Les voy a traer esa review Y nada pues chicos Todos los que les quería decir Muy recomendable la película Se las recomiendo Es muy entretenida Y nada pues chicos Veanlas Van a pasar un rato agradable Con la Wonder Woman Si les gustó esta review Pulgares para arriba Suscribanse Y nos vemos en el próximo video Chao Chao